www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí, bueno, hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el cual hemos consultado con las intervenciones que se está haciendo en la vía Girón-Pasaje, qué acciones van a tomar con relación a los semáforos, y nos han sabido manifestar que, en cuanto a esta intervención, no incluye la reposición de semáforos en estas dos intersecciones, ni en ninguna otra existente dentro de la vía Girón-Pasaje. Estos semáforos que se encuentran instalados ya han cumplido su vida útil. Estamos ya en el proyecto de reemplazarlos, estos semáforos existentes, están ya en un proceso ya pre-contractual, esperamos ya en el menor tiempo posible ya instalar los nuevos semáforos ya con una tecnología moderna, tecnología LED, con pasos peatonales, con todos los accesorios necesarios para garantizar el tráfico fluido dentro de la intersección de la García Moreno y la Cristóbal Colón. ¿Para cuándo se podrá contar a lo mejor ya con nuevos equipos en el sentido de semáforización? Estamos estimando que hasta finales de abril, en el mejor de los casos, ya estarán estas dos intersecciones semaforizadas. Hay que quitar las existentes, hay que mejorar ya lo que se refiere al parterre para garantizar los giros. Bueno, son trabajos complementarios que hay que hacer ya en la parte semafórica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!